Anoche llegó el camión del Ministerio trayendo unos subsidios pedidos, una parte de los subsidios pedidos para un grupo de gente. En el próximo mes o dos meses ya va a llegar el otro pedido que se hizo en forma oficial. Estos subsidios llegan del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por medio del efector de Santa Fe, que es el señor Diego Sellinger, como dijo Gustavo. Lo gestiona simplemente la comuna, nosotros no damos ok a nada. Acá viene un asistente social del Ministerio, hace las entrevistas en forma particular a cada uno, eleva el pedido y el Ministerio se encarga de otorgarlo o no, dadas las condiciones de cada persona. Acá no se entrega dinero porque en otros años atrás se entregaba dinero que no se aplicaba a veces a lo cual se lo pedía. En esta ocasión se entregan las herramientas, todas las personas que no califican bancariamente y que son monotributistas sociales tienen derecho a hacer la solicitud. No a todos se les da, porque si no, no es cierto, tampoco sería lo ideal, sino a gente a la cual, bueno, recién arranca, recién empieza o está en condiciones de tener algo armado y le están faltando herramientas o elementos. Entonces, bueno, esa es la intención, entregarlos, digamos, estamos considerando la situación personal de cada uno.